Curiosidades y más presenta Dana Paola y Jorge López dan más pistas de su relación La estrella mexicana Dana Paola y el actor chileno Jorge López interpretan a una de las parejas más ardientes y polémicas de la serie juvenil de Netflix Élite donde su romance se ha convertido en uno de los favoritos de los fans sin embargo muchos espectadores sospechan que la pasión haya traspasado la pantalla ya que ambos son muy cercanos y tienen mucha química los dos actores de Élite han negado ser más que amigos sin embargo constantemente dan de qué hablar y aumentaron rumores de romance Jorge López comentó una fotografía de Dana Paola con palabras que sorprendieron a los fans y que incendiaron las especulaciones resulta que Dana Paola aprovechó sus días de descanso para tomarse fotografías muy sensuales y provocadoras entre ellas una imagen en la cual se dejó ver recostada tomando el sol en su casa usando un pequeño bikini con el cual presumió sus curvas y sus encantos y ahí se rompecabezas, dardos y galletas, papel maché, ballet y algo de ajedrez, alfarería, ventriloquía y velas estirar, dibujar, trapear y coser Rapunzel tenía buenas ideas para esta cuarentena Mientras me tiré al sol, escribió la actriz recordando la película animada Enredados en la que le prestó su voz a la princesa Rapunzel Jorge López, quien interpreta a Valerio Montesinos enloqueció con la foto de Dana Paola y no pudo contenerse a la hora de dejárselo saber con un comprometedor mensaje que también emocionó a los fans ya que dejó en claro los cercanos que son ambos Jorge López quiso añadir una ocupación a la lista de actividades de su interés amoroso de élite y confirmó que siempre están en contacto sin importar la lejanía física Hicimos videollamada, escribió el actor chileno seguido de un emoji de una carita con estrellitas en los ojos Inmediatamente los fans de ambos actores enloquecieron con el comentario de Jorge López en el Pops de Dana Paola y les dejaron mensajes en los cuales señalaron que hacen una hermosa pareja y algunos les pidieron que confirmen su relación Aunque muchos tienen esperanzas en verlos como más que amigos Dana Paola y Jorge López han expresado que los une una gran amistad Sin embargo, su convivencia es cada vez más entrañable Dana Paola ha dejado una y otra vez claro lo unida que es a sus compañeros de elenco de élite Me da muchísima risa cada vez que sacan un video diciendo que no me llevo con ellos O que yo soy la pesada del grupo Me resulta muy simpático Porque somos una familia súper unida y creo que no tenemos por qué demostrarlo a nivel de redes sociales Bien dicen que el carisma y el amor no se tiene por qué andar restregando a todo el mundo Dijo la actriz Dana Paola ¿Y tú crees que más adelante exista un romance entre Dana y Jorge? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Enviamos saludos a quienes comentaron el video Soy Carla, hasta la próxima